No va a ser tan fácil, aunque me escribes como quiera Tras de ti, voy tras de ti, tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan duela por ahí, detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby, es que me gozas Soy mi mamá, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gozas tú, mamá, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Me gozas tú, mamá, no sé disimular La música que hago sobre ti me hace pensar Única una rosa y yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata tu gente, me da duro y no mete Con nadie se compromete y menos si tú le prometes Tienes lo que quiero